Recuerdo desde abril, en mayo no te vi Sé que vuelves el invierno, por eso sigo aquí Consolándome sin ti, mordiéndome los dedos Echándote de menos, tu risa anticipada Tu voz de madrugada, diciéndome que estás pensando en mí Nos vemos en París Es que me gustan demasiado tus besos Y me desvengo aquí pegada al computador Más de mil veces veo la misma conversación No pasa pronto, el tiempo se echa tan lento Con tu recuerdo me tropiezo en el comedor Y yo prefiero cocinar solo cada dos Un grito Estoy afónica Y camino por ahí Persigo los momentos Las fotos que tenemos Sentados en el tren La nostalgia sabes decir Que vulnerable estoy Te siento hondo hasta en los huesos Tu voz de madrugada Diciéndome que estás pensando en mí Nos vemos en París Nos vemos en París Es que me gustan demasiado tus besos Y me desvengo aquí pegada al computador Más de mil veces Más de mil veces veo la misma conversación No pasa pronto, el tiempo se echa tan lento Con tu recuerdo me tropiezo en el comedor Y yo prefiero cocinar solo cada dos ¿Qué sigue? La 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 Eso Es que me gustan demasiado tus besos y me desvelo aquí pegado al computador Más de mil veces leo la misma conversación No pasa pronto, el tiempo se ha hecho tan lento Con tu recuerdo me tropiezo en el comedor Y yo prefiero cocinar solo para dos ¡Oh, oh, 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 oh